Para los que no me conocéis, soy Estefanía Salgado, soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera. Estamos tanto en Valencia como en Altea, en Alicante, y nos pasamos por aquí todos los jueves para daros nuestros tips, nuestros conceptos de estilismo y para realmente informaros de cuáles son las colecciones que tenemos, qué es lo que hacemos y lo que más satisfacción nos da, conseguir que vosotras lleguéis a las tiendas para vernos y para inspiraros, motivaros y sobre todo para encontrar vuestro look perfecto, que es el plan. Sabrina, buenas tardes, ya te he visto. He estado un poquito de retraso, pero bueno, hasta ahí todo bien. Mirad, hoy como es el último, hemos querido aparecer con un montón de brillos, es decir, hoy solo os voy a hablar de los brillos. Vamos a hablar de lo que es el brillo y que considero que es en plata, que es maravilloso. El brillo puede ser en gamas de oro, pueden ser lentejuelas, pueden ser piedras, pueden ser bordados, independientemente de la piedra que se utilice, porque esa sería, dijéramos, la técnica para hacer que brille. Pero lo que son los materiales son lentejuelas y casi siempre son los metálicos. Los metálicos pueden ser en negro, en plata o en oro, con lo cual, de ahí no los sacamos. ¿Cuál es la característica? Que ese brillo metalizado, esa gracia que tiene para aumentar los looks, para que nos veamos mucho más favorecidos, para que nos veamos mucho más de fiesta, es lo que nos da la posibilidad de verdad de ponernos looks más sofisticados, para fiestas, bodas y todos estos conceptos. Y ahora vais a ver otro tip muy importante en relación a todo lo que os he contado a lo largo de estas semanas. Quiero que, a ver si soy capaz hoy de poderos concentrar los que para mí esta temporada han sido los más importantes. ¿Vale? Con lo cual, vamos a empezar, sé que estáis viendo aquí la joya de la corona, pero esa me la dejo para el final. Voy a empezar por aquí. Mira, es un auténtico lujo y una pasada el concepto del punto en moer con el tema de los brillos. Primera característica de los tips que os he estado dando a lo largo de estos directos. La combinación y la mezcla del tema de punto, que sería un tejido menos sofisticado, más de diario, pero con un bordado exquisito en plata y azabache, que es lo que de verdad os aporta el look, la distinción, el que sea una prenda diferente y sobre todo, muy importante, la hombrera, porque genera ese volumen de hombro importantísimo para sentirte más sofisticada, un poquito más diferente, sin pasarse, pero más diferente. Mirad, nos encanta con esta pasada de falda, incluso un poquito transparente, es la falda, nosotros la llamamos el concepto Dior, queda espectacular para meterle o por dentro o por fuera, como vosotras queráis, y aportáis volumen abajo con el equilibrio de lo que es la hombrera bordada en la parte de arriba. ¿Este look para qué sería? Pues una cena de las de empresa, de navidad, de amigas, el día de noche buena que vais a quedar, el día de navidad que también habéis quedado, lo que queráis, eventos, el que queráis. Da igual, con una falda más sofisticada o incluso con el traje de chaqueta que me lo he puesto adrede para que veáis cómo es. Este es el smoking que ha creado Alberta Ferretti. Es un básico y un carry over en sus colecciones porque, veréis, lleva la solapa, que es una pasada de bonita, que le podéis bajar el hombro y el otro, con el tema de las pinzas, os lo podéis poner más abierto, os lo podéis poner cerrado, los dos abiertos y luego lleváis en la chaqueta el bolsillo aquí. Con lo cual, mirad que espalda, es un cuerpo chaqueta que da espectacular y esto también os lo podéis poner. Con la falda, en un momento dado, de Dior, un súper cinturón y coordináis el concepto, el estilo, en función de dónde vayáis, lo que vayáis a hacer, cómo vais más cómodas, cómo os gusta veros ese día. Ahora, ya sabéis lo que siempre os digo del tema de la imagen. La imagen no son las prendas que tenemos colgadas en el armario. La imagen es vuestra actitud, como vosotras os queréis mostrar, cómo os queréis sentir amadas. Y eso es lo más importante y el tip que me encantaría que tuvierais en cuenta. Es impresionante. Mirad, para este conjunto, ¿cómo le quito hierro? Con una chaqueta súper rockera. Bárbara Bui, sabéis que nos deleita. Con estas pieles, son las pieles plon. Cristina, has llegado a tiempo. Mira qué chaqueta más espectacular. Y chesca, ideales. Con toda la línea del bordado del Swarovski. Y una chaqueta con un corte muy limpio, muy entallada. Una piel muy gordita que puesta. Con el tema de la falda de Dior, es un espectáculo. O con un pantalón de los de cintura alta, con un pantalón vaquero roto, con el taconazo. Pero esta chaqueta es la que os eleva y la que le podéis dar un concepto al look más cañero, mucho más joven. Pero sin perder un ápice de estilazo. Sobre todo que sea joven. Porque el tema de la fiesta, lo que todo el mundo, siempre cuando venís a las tiendas, percibimos es que os parece de mayor. Pero depende de cómo os vistáis. Si os disfrazáis de tía María, no pretendáis estar jóvenes. Esto depende de cómo lo pongáis. Tú sí que eres un espectáculo. Preciosa. Divina. Mira otra. Esto es otro concepto en brillos que también os ofrecemos para el tema de las fiestas de ahora. Imprescindible los pantalones de lentejuela. En azul marino me parece ideal. Porque encima, casi todo lo que vais a encontrar en tiendas ahora va a ser dorados, platas, lo estoy viendo hasta en los baratos. Sin embargo, esa lentejuela pequeña en azul marino es muy de primera línea. Es muy de alta costura. Solamente la hacen los grandes porque a estos tejidos solamente acceden los grandes. Ese pantalón que tiene una línea recta, entalladito, sin pasarse, mirad cómo es ideal. El suéter de moed y lo que le he hecho, solo le he puesto, mirad, los collares a los del canal YouTube, que parece que os tengo abandonados y no es cierto. ¿Veis? Le he puesto solo los collares jugando con la misma línea en los azules y los blancos para que quede perfecto. Perfecto. ¿Vale? Otro look maravilloso. A esto le queréis poner la chaqueta en negro. Una camisa en blanca súper grande. Una camisa negra enorme. Depende del look que le queréis dar. Nosotros hoy os los hemos presentado así. Veréis. Otro, continuando con el tema de las fiestas, que queda muy bonito. Este es un vestido de nuestro taller. Es una pena que lo veáis así porque no sé si apreciáis la divinidad del tejido. Es un tejido que va bordado en degradé de más abajo a menos aquí en el pecho. Y que al llevar el forro en color carne, el juego de degradé que hace de arriba abajo es una pasada de bonito. Es un vestido muy sencillo, con un tirante, un escote muy pronunciado, ideal para la que quiera ir muy sexy, muy mona. Y con un corte muy alto, con lo cual llevas un vestido midi, pero que realmente lo que estás llevando es un vestido más bien corto porque el corte llega largo. ¿Cómo me pondría este vestido en función de dónde vaya? Ya, veréis. Bodas, te puedes poner un casquero pequeñito. El tema de engobinarme el pelo lo he hecho a drede para que veáis cómo cambia el concepto. Los que me seguís todas las semanas, cómo cambia el concepto de que lleve el pelo con mi volumen, suelto, más o menos, a veces, más hacia adelante, más hacia detrás, con la greña. ¿Cómo cambia de eso a engominarte el pelo, hacerte un labial más exagerado, que yo normalmente no suelo llevar un labial más rojo? Es un concepto. Con pequeños tips eleváis y potenciáis el estilo de lo que lleváis puesto una barbaridad. Pero os tenéis que atrever, es cuestión de elegir en qué momento os vais a engominar, os vais a hacer un maquillaje más sofisticado. Vosotras elegís dónde vais, cómo, pero es que estos tips de lo del pelo es fácil, porque esto es dos minutos. Te metes en el cuarto de baño un poquito de agua, gomina, lo tienes claro, un poquito más de maquillaje, un poquito más de perfilador y ya está. Ahora, para este, para este vestido, que es una pasada, yo le pondría el tema de la bota alta, porque las gatas de taconazo altas hasta la rodilla, a esto, como llevas el corte tan alto, se deja ver una pierna, pero muy, muy sexy, son comodísimas, os permite bailar y danzar todo lo que queráis, y es fantástico. Las del frío, ¿qué hay que poner aquí encima? Yo sugiero el visón, como ya os dije la última vez, este visón es ideal para un pantalón vaquero, para lo que queráis. La espalda es de loropiana, es preciosa, el cuello es un poquito alto de smoking, pero mirad cómo, cuando lo pones, sobre el tema del vestido es ideal. Hecho a drede lo del tirante y lo del chaleco sin mangas. Cuando vamos a la fiesta, vamos en coche, paramos en la puerta y no vamos a estar mucho tiempo con el frío. Queda muy sexy, llevar un brazo al aire, como llevas la piel, no vas a tener frío, y queda un concepto muy, muy joven. Continuamos. Para la que busca, un vestido súper fácil, precioso, que igual se lo pone con una bota de combat por la mañana y una cazadora o una chaqueta de punto, que te lo pones con el tema del chaleco. Queda ideal porque esta parte de aquí, que es la de la lentejuela, la del brillo, lleva una falda muy corta, con lo cual esto es prácticamente una semi-transparencia que deja asomar la pierna. Queda muy bonito y realmente el concepto de la parte de arriba es una camiseta, con lo cual sexy y maravilloso. Fácil, ¿vale? Este podría ser fácil, pues los eventos, si os tenéis que quedar en casa y luego salís a tomaros una copa o lo que sea, queda buenísimo, porque es fácil, es una prenda muy bonita. Para, por ejemplo, nos pongamos en el caso de, vamos a la sofisticación, vamos a elevar más el listón. Las bodas de ahora de diciembre. Mirad qué joya. Esta es una joya de Elisa, es el destilista Yarkandur. Es una auténtica maravilla, mirad qué espalda, absolutamente transparente. Esto no sé si lo apreciáis, pero es transparente hasta por aquí. Queda impresionante, ¿vale? Y con todos los codets, no es toda, toda con la profusión de bordado. Este vestido así, para las bodas de ahora, se hace buen día por la mañana e incluso te permite hasta ponerte un sombrero, una pamela, a quien le favorezcan. Y queda maravilloso. O directamente, para la noche, tus joyas. Yo os he querido sofisticar, me parece maravilloso. Y además habéis visto que en las colecciones este año, cuando ya son el tema del brillo, le ponen mucho más brillo, diademas en la cabeza. Esa es vuestra opción. Yo os ofrezco lo que es el concepto y os doy pautas. Pero, sinceramente, creerme, sois vosotras las que tenéis que elegir y saber seleccionar en cada momento cómo os sentís mejor. Da igual que sea una boda que una fiesta importantísima, creedme. El secreto está en que penséis en vosotras. ¿Quién piensa en ti cuando tú estás pensando en los demás? Nadie, ¿verdad? Pues por eso siempre os pongo la prioridad. Vosotras. Que si vosotras os gustáis, creedme que a los demás los vais a enloquecer. Con lo cual, no hay que pedir tantas opiniones. Es más cuestión de escucharse a uno mismo que de estar pensando en lo que los demás dirán. Vamos al tercero. Este, otra locura. Para las que no queréis ir tanto de negro, que si no yo me meto en el negro, precioso, verdad, paro. Y, che, es que adivino, es top. Mirad, el tema de la falda blanca es un poco asimétrica. Mirad, mirad qué cuerpo más precioso. Este cuerpo, que es una divinidad. Un cuerpo en macramé, de lurex, maravilloso. No sé si veis los dos juegos, que es una pasada de bonito. Los dos juegos de encaje diferentes, de encaje no de macramé, que si no digo macramé, hermanos servinos, enfado conmigo. ¿Vale? Es un cuerpo que queda como una segunda piel, muy, muy ajustado, con la manga larga. Y esto queda brutal, con una falda, algo muy, muy simple. Yo os he puesto el cuello de cabra de Mongolia, que me parece ideal, porque incluso mirad cómo lo podéis poner. Simplemente como una especie de estolita, que la lleváis en el cuello, que os la dejáis caer por un hombro, que de repente te la dejas colgada y queda como un cuello. Y también te da una sofisticación muy bonita. Y os da un juego diferente, incluso para todo esto que es súper negro, de repente le queréis dar un cambio. Mirad. Y os ponéis. Mirad cómo es esto de estiloso y de monísimo. Un broche. Aquí, para que no se os caiga, vais súper monas. Tenéis el cuello tapado, que sabéis que es la sensación de frío. La tenemos en el cuello, en la nuca. Lo solucionáis y total es un cuello de cabra de Mongolia. No os estoy proponiendo ninguna historia más sofisticada, pero el pelo sí que da una sofisticación y un aire muy bonito. Y sobre todo es un juego de seducción. Porque cada vez que lleváis una piel y lleváis algo por encima, tenéis que jugar con las manos a colócaroslas. Y os parezca que no, es muy importante para sofisticarnos, para que tengamos una imagen femenina, una imagen muy, muy bonita. Y queda ideal esta prenda. Y veréis, otra cosa que os he querido presentar, que me encanta este look absolutamente negro. Esta falda me parece la locura. La organza con el volumen de las flores, con la camisa de algodón con el paillet. Mirad qué simpleza de look a esto. Como si le queréis meter una bota militar. Creerme, por la mañana con esto y una bota militar y un cinturón más rollo canana queda brutal. Porque aquí lo que os quería que os pusierais era, para acabar, dijéramos, con todos los lives que hemos hecho a lo largo de esta temporada. Con el concepto del piumino, pero el de alta costura. El elegante, el que sacáis las mangas y os va a quedar como una especie de capa y no como un piumino. Sabéis que este va abierto de arriba a abajo. Y entonces, esta prenda, tanto en el tema, este del total look en negro con la bota, que queda ideal. ¿Cómo? Si os da la gana ponéroslo encima del súper vestido sofisticado, dais un look. Le vais a aportar un concepto. Joven, súper cañero, vanguardista absolutamente. No os van a entender todo el mundo. Ya os lo digo de antemano. Si buscáis la aprobación, estáis perdidas. No lo hagáis. Porque entonces os iréis hundidas a casa. Este es el look que os van a mirar, no lo van a entender y luego os copiarán. Ese es el procedimiento. Suele pasar. A las prescriptoras les suele pasar eso. Ellas lo llevan con seguridad, la gente mira, no entiende, pone cara de sorpresa. Y al cabo de una temporada o dos, cuando ya han sido capaces de asimilar, entonces lo copian. Hay de todo. Hay quien es la primera y hay quien le cuesta un poquito. Pero no pasa nada. Yo os lo ofrezco y vosotras ir asimilando el asunto. Y ya por último, os tengo que ofrecer una joya que me ha encantado, que es el mini vestido en pallet cuadrado. Mirad qué locura. Por supuesto, es de hermano Servino. Estas joyas solo las puede hacer él. Lo veis muy cuadrado porque realmente es así, ¿eh? Lo que pasa es que para que no se me descuelgue, es muy delicado y le ponemos las tiras, pero realmente es más bajito. Mirad este vestido. Qué pasada. Es cortito, cortito. Y a esto lo que quiero que le metas es la blazer en este concepto, oversize, para que os quede el tema del amarillo más flúor, mucho más chillón, más cantarín, más joven, más estridente. Esto sería genial para una chiquita joven de las que quiere salir a la fiesta de Nochevieja, que quiere ir monísima, pero no se ve con el vestido largo que va a ir la amiga y que van a ir todas con el vestido largo y se atreve a ir con esta pasada. Es un rollo. Estudio 54, va por ahí el tema, con la blazer en oversize y luego el GDB con los amarillos y los plata. Esta es, a mí me parece, una composición maravillosa para un estilismo fácil, súper vanguardista. Por supuesto, con la bota alta, yo lo pondría con la bota alta. Vosotras podéis elegir si preferís un tacón, una sandalia, que sería ideal para las que queréis ir sin medias y con sandalias, perfecto. Y un concepto súper maravilloso. Así que, chicas, hasta aquí todos los looks y los estilismos que os hemos preparado con todo el amor del mundo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Os tengo que decir que sí, vamos a continuar preparando más contenidos, más cosas a lo largo de esta semana y hasta el final de año. Pero solo lo vamos a colgar en el canal de Telegram. Así que, las que ya estéis, bienvenidas. Y las que no estéis, meteros en el canal de Telegram. Paca Cervera Premium, que allí vais a recibir noticias y todas las cosas importantes que os estamos preparando ya para principio de año. Con lo cual, espero que os unáis, espero veros pronto por ahí a todas, que crezca nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram. Estamos encantadas de conocer cada vez a más gente y, además, que estéis motivadas e inspiradas como estáis vosotras. Y os deseo unas felices fiestas, os deseo que os lo paséis genial, lo de cuidarlos y todo eso, ya lo sabéis. Pero, sobre todo, una cosa muy importante, amar. Amar y disfrutar de la vida, que estamos aquí para eso y es importantísimo. Muchas gracias por estar ahí, gracias a todas. Y nos vemos ya para el año que viene con contenido nuevo y súper espectacular. Gracias, chicas. Un besito muy, muy fuerte. Gracias a todas.